¿Qué tal? 26 de octubre y bueno, vamos a dar la actualidad de cómo se encuentra en estos momentos y cómo empezó la semana con el tema del americanismo que está alzadito. Quieren enfrentar a su padre Cruz Azul, pero pues nada más no se le dan los resultados. Tenemos que fumarnos al impresentable de Pollo Ortiz con estas lamentables declaraciones. No cabe duda que les arde todavía el no haber podido ganar una final contra el Cruz Azul a la buena. Si yo le fuera al Cruz Azul estaría muy preocupado, caray. Imagínate ir líder del torneo jugando tan bien, jugando tan bonito con esta conexión, con la tribuna maravillosa y de pronto ver que mi acérrimo rival, mi terror, mi miedo más grande que es el América, está décimo y que pues es altamente probable que lo pueda ver en cuartos de final. Imagínense al Cruz Azul temblando, esperando a las Islas de la América, por más que tengan posición en la tabla, por más que tengan esta comunión, por más que estén jugando súper bien, siempre que ven a los de amarillo, se terminan enfriando. Cada que ven a la América en etapas definitivas, se terminan cagando. Así que, ojo, 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 ojo cementeros. Toda esta euforia de somos el mejor equipo del continente y Anselmi e Iván Alonso han hecho un trabuco y el roto rotondi y el griego y este y el otro. No se les vaya a caer el teatro, porque qué creen, América no tiene nada que perder. América es el campeón del fútbol mexicano, es el equipo que más gana, no pasa nada. Ojo, eh, no nos vayamos a ver en cuartos. Si eso no fuera poco, todavía tuvimos que chutarnos también al loco de Álvaro Morales, este payaso de ESPN, diciendo una serie de incoherencias que solamente él se lo cree en su mundo de mentiras. Aquí, el video. Álvaro, la vida de la América, ¿estás de acuerdo o no? Fíjate bien, en Tijuana y contra Monterrey, el próximo lunes a esta hora, puede ser que estés más de negro. Tu camisa negra, corbata negra, saco negro. A ver, ¿esta América para qué está? Sigue estando para acá, pero... Y lo que más le conviene a este América es clasificar, vía play-in, meterse de octavo y enfrentarse inmediatamente a una víctima histórica. Ah, pero eso ya, no, no, perdóname. Es mito, hombre. ¿Y la final? La final no la perdieron por intimidarse, la perdieron por una jugada. ¡Ah, gracias! Y el gato volador. ¡Gracias! Álvaro, el gato volador. Y el gato volador. El gato volador. Me vas a decir tu hermano mío que estuvo arreglado, vas a venir. Pero si venías de televisión, no hay medición, hermano. El gato volador. No era penal. Penal fue. No, bueno, pero no era penal. Penal fue si era una falta de rotondi. Te puedo preguntar algo, Álvaro, ¿dónde está tu teoría de los muertos? Que dijiste que después de media campaña, el que esté en la parte baja de la tabla es un muerto. ¿Qué es el América? Es un zombie. No, es un muerto. Según tu teoría, es un muerto. No, hermano. Porque yo no cambié. Cambió la noticia. A ver, antes clasificaban ocho de manera directa. Hoy son seis de manera directa y cuatro van a la playa. Y en esto no te voy a fallar. Es un zombie. Hugo dijo, no, ma. Sí, sí. Hasta Hugo dijo, no, no. Tengan cuidado, tengan cuidado. Ahí está el bar. Yo nada más quiero preguntarle a todos ustedes, amigos. Me está poniendo en mi boca palabra. Vamos a Alvaro. Sí, Alvaro. ¿Se confiarían de América en la línea? No, claro que no. ¿Puedo opinar? Pero es diferente, es diferente. O sea, todos sabemos. ¿Te confiarías de ellos? A ver, pero primero déjame aclararte. Ahorita le doy la palabra. Lo que más le conviene a América es enfrentarse a Cruz Azul. Esta cosa, esta cosa, yo creo que sí. Porque evidentemente tendría el América todo que ganar y nada que perder. Porque el fútbol que hace Cruz Azul es mucho más estable. Ahora, el tema este de que el Cruz Azul se va a intimidar con el América, eso desde la novena se transformó. Este Cruz Azul en la final contra el América no perdió. Tengo dos ejemplos para contradecirte. No perdió por arrugarse. Tengo dos ejemplos. No, perdió porque no tuvo contundencia en el juego de vuelta y porque hubo un penalti que realmente fue muy laxo. A ver, dos ejemplos para contradecirte con el dolor de mi corazón. Venga. De la novena para acá. A ver, en la fase regular del torneo pasado, Cruz Azul estaba con las patas temblando. En la fase regular. En donde eran dos goles al América. Tres. Debió que dar tres goles. Debió que dar cinco ceros ese partido. Y después del segundo tiempo, lo maneja muy bien. Al estilo Yardín, que a mí no me gusta, pero lo maneja muy bien. Y a pesar de que perdió... O sea, fase regular. Fase regular. No se va a hablar del 4-1. Y luego en la final ganó. Pero el 4-1 de esta fase regular no va a dar. Perfecto. Qué bueno que tocas el 4-1. Si bien Cruz Azul gana 4-1, a pesar de que América pierde 4-1, la primera media hora, si la recuerdan ustedes, Cruz Azul estaba aterrorizado. Ah, no. Sí, claro. Cruz Azul estaba aterrorizado. Déjame decirte algo. Perfecto. Bueno, la historia que nos dice... Déjame decirte algo. La historia que nos dice si a América le conviene clasificar de octavo y enfrentarse a su víctima histórica. No, le conviene clasificar de sexto. A ver, te voy a decir... No, de una vez que es azul. Te voy a decir algo que pienso. En el estadio azul y en el estadio su crema. Voy a hablar yo ahora sí. Venga, Peláez, por favor. ¿Qué iba yo a decir? Como el profesor de Guadalas. A ver, ya me preocupa mucho la América porque ya... Ajá. Sí, es un problema. El que todos los jugadores vuelvan al mismo nivel en el mismo momento es imposible. Lisnowski, Cáceres juega uno, se lesiona quince. Y el Rosso no ha dado. Borja no ha dado lo que se esperaba. Cambiaron todo el sector izquierdo. Brian, ahora no jugó. Sendejas no ha recuperado el nivel. Para que todos vuelvan a la normalidad. Y estoy hablando de Valdés, Brian, Sendejas, Henry. La ofensiva principalmente. Fidalgo es la clave ofensiva. Lo veo muy difícil. Para que al mismo tiempo vuelva. Ya estamos volviendo. Entonces ya estamos en la fecha 12. Ya para abajo, la América va a calificar, me parece, que en play-in. Que le viene bien efectivamente para no esas pausas que va a haber de fecha FIFA y de... Del play-in. Del play-in. Le pueden afectar a los demás. O sea, ya los del play-in dan por hecho que el play-in lo gana la América. No, 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 déjame decirte. Creo que hoy sí hay cuatro equipos principalmente por encima de la América. Si es que América al mismo tiempo recuperar a todos los jugadores, lo veo muy complicado. Ok. Tigres, Monterrey, por supuesto, Cruz Azul, Lerito, Luka. Toluca es clientazo de la América. Muy difícil el tricampeonato. Ah, sí, está complicado. Sí, está muy complicado. De hecho, el campeonato, el primero, lo ganan en un nivel espectacular. Pierden contra Juárez y pierden la vuelta contra San Luis de una liguilla que ya estaba solucionada. Y los últimos diez partidos del torneo anterior sí le cuesta muchísimo trabajo a la América. Ok, las vueltas, ¿qué te pasa? Las vueltas, Pachuca, Chivas y Cruz Azul, las vueltas en la América. Yo lo único que afirmo, Javi, es que alguien en esta mesa se va a atrever a confiarse del máximo ganador de Liga Copa y Congreso. No, pero Álvaro, pero a ver, el diagnóstico, Chelis, a ver, no es solamente que te lo propongas. Todos sabemos del potencial que tiene América, el músculo. Pero a poco, así de buenas a primeras, es me vuelvo a organizar, vuelvo a conectar todo, la armonía es la misma. ¿Así es el fútbol? No, así es el fútbol, pero no todas las veces, o sea, no es por arte de magia. Claro que la América tiene el talento individual, pero como dice Ricardo, está desfazado. ¿Quién estaba cerca? Cruz Azul. No, Cruz Azul y creo que Toluca, o sea, como bien dice Ricardo. Tigres y Monterrey. ¿Y de Cruz Azul cuántas veces hemos visto esa historia? El más cerca para competir la Cruz Azul, el más cerca, Rayas de la América. No hay otro, no existe, Monterrey no existe, porque Tigres no existe, Toluca no existe. ¿Cómo? No existen, no existen. No existen. No tienen la competencia que tiene la América. No tienen esa competencia. La que tiene hoy la América. ¿Por qué hablan del Monterrey por lo de ayer? No, 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 no. ¿Por qué hablan de Tigres con el equipazo que tiene y que te meta cuatro goles un equipo que no? No había hecho nada en todo el torreo que es Monterrey. ¿Por qué hablan del Toluca si es un equipo que a veces así, y a veces así, y a veces así, y a veces así? ¿Y en la América cómo ha sido? Pero son dos, tres y cuatro. Una tragedia, una tragedia de equipo. Bueno, esto es como me dicen. Repleto, repleto, repleto todos. No hay un solo jugador que no se haya lesionado. Bueno. Un solo jugador. Es el Hospital Águila. Ya no es el nido de Coapa, es el Hospital Águila. Entonces, Javier, Javier está preguntando, o Ricardo, que en algún momento dado, ¿van a ser así? Sí, sí van a ser así. ¿Quién? ¿De América? Pero por arte de marcha, por decreto. Yo creo que hoy depende más de nosotros que alguien más. Y ahora sí que lo vamos a hacer por nosotros, por nuestra gente, que es lo más importante, por la institución. Que tenemos que seguir luchando, que vamos a ir por el tricampeonato y es obvio no que vamos por ello. Como lo dije y lo he repetido, son finales que nos estamos jugando. Son finales que nos estamos jugando para estar ahí, para quizá poder calificar en liguilla directa. O calificar al play-in, o como sea. Pero yo creo que estando ahí dentro, o sea, no habrá nadie que nos pueda parar. Porque no nada más nosotros, ustedes también lo saben, lo que América es capaz de hacer. Y bueno, nada, yo creo que la confianza que tienen todos mis compañeros, estar día a día con ellos de ahí dentro del vestidor, de verdad es una confianza que tenemos en nosotros, en el cuerpo técnico. Y obviamente nuestra afición, que es la que está cada fin de semana ahí apoyándonos. Eso fue antes del partido de Cholos. Después del partido de Cholos, así va pintando la cosa. Ahora sí se viene Rivera contra Malagón. Malagón contra Rivera. Hernández, tomándose todo el tiempo el mundo. Rivera llega con el disparo derecho. ¡Gol! 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 ¡Gol!